Hasta ahora casi todos mis vídeos estaban siendo grabados con un kit de iluminación, lo que es un foco de luz, que estaba bastante bien, estaba contento, no me desagradaba, pero tenía un problema, y tengo un problema, y lo tengo aquí abajo lo que es el foco de luz, y es que es un panel de LED bastante grandecito. Y esto por una parte puede ser bueno, pero el problema que estaba teniendo con ese foco de luz es que me ilumina toda la pared, como estáis viendo está todo iluminado, entonces la atención no se focaliza en mí, porque ilumina todo, ilumina el fondo, me ilumina a mí, y sí, me da calidad en la imagen porque es potente, tiene bastante potencia lo que es el panel LED que tengo ahora mismo, pero estaba teniendo ese problema. Viltrox tiene una marca que se llama Waylight, que fabrica lo que es paneles LED, focos de luz, de bastante calidad, me está gustando mucho lo que están haciendo esta marca Waylight. Ya me enviaron en su día unos focos de luz pequeñitos, que son transportables, que son para utilizarlos en cámara, o para utilizarlos de fondo, en un set. Los pones en el fondo y vas controlando tú la luz, y vas poniendo luces, las que quieras, se puede controlar desde el móvil, y es una pasada. Pues ahora me han enviado este nuevo, que han sacado hace poquito, el W Waylight WP35, que es un foco de luz bastante interesante, que tenemos por aquí, que tiene la virtud de que podemos direccionar la luz. Tenemos lo que son estas solapas, que las podemos abrir o cerrar a nuestro gusto. Esto viene directamente cerrado, cuando viene en el unboxing que estáis viendo ahora, pues viene directamente cerrado, y nosotros podemos jugar con lo que es las solapas para direccionar más la luz hacia donde queremos que vaya esa luz. Esto está bastante bien, pues porque al final, lo que consigo con esto es focalizar la luz en mí, que es lo importante y es el problema que estaba teniendo con este foco de luz. Ahora vais a ver la diferencia que va a haber, que es bastante grande, de tener todo el fondo iluminado, y yo también, que no está mal, a tener directamente lo que es toda la atención en mí, del foco de luz principal, y que el fondo, pues ya puedas tú jugar con otro kit de luz de la misma marca, de Waylight, y controlarlo todo desde el móvil, porque este foco de luz de esta marca, esta marca tiene una aplicación que se llama Waylight Pro, en Android y en iOS, que es espectacular, es increíble lo bien que va esa aplicación, lo bien que va, y esto lo quiero recalcar, y le quiero dar la importancia que se merece, porque es, directamente te bajas la aplicación, y cuando enciendes el foco de luz, la aplicación directamente te detecta los focos de luz de la marca que estén en la zona, y ya directamente tú los puedes programar en cada canal, y puedes jugar con ellos la luz que quieras, programar lo que son escenas, jugar con un montón de modos, son focos de luz RGB, y también los puedes controlar lo que es los grados Kelvin, desde 2800 hasta 6800, y puedes jugar increíble con estos focos de luz, ¿no? Lo vamos a ver todo bien ahora, pero antes de nada quiero enseñaros, estaréis viendo, mientras estoy hablando, estaréis viendo lo que es el unboxing de este foco de luz, el Waylight WP35, pero antes de nada os quiero enseñar lo que es el panel por la parte de atrás, la parte de atrás nos sirve para poder controlar el foco de luz al completo, ¿vale? Podemos utilizar lo que son todos los switches que tenemos por aquí, al completo, ¿vale? Podemos jugar con todo lo que son los valores de potencia, de canales, lo que es los modos de luz que podemos tener, los RGB, la intensidad de grados Kelvin, podemos jugar con todo desde aquí atrás, tenemos también lo que son los orificios para las baterías externas, si queremos grabar en la calle con él, pues podemos ponerle dos baterías externas, que lo que es el modelo es, a ver si nos lo pone, las NP-F550-570, ¿vale? Pero nos viene incluido el cable de carga en el cargador y el cable para poder cargarlo directamente desde un enchufe, así que perfecto, yo lo directamente lo tengo conectado y ya está. Ahora mismo, como veis, está encendido, pero está encendido porque yo lo controlo desde el móvil, y ahora voy a hacer lo que es el cambio de todo este foco de luz que he estado usando hasta ahora, y vamos a poner este, y la verdad que es una pasada, también podemos controlar lo que es la dirección, desde aquí, desde las pestañitas de aquí podemos subirlo hacia arriba, bajarlo, podemos... La verdad que podemos jugar con él y con las pestañas, como he dicho antes, pues podríamos direccionar lo que es la luz hacia donde queramos. Ahora vais a ver que yo, si le doy a encender a la aplicación, ahora vais a ver como si yo abro la aplicación, que está aquí, directamente, a ver si quiero enfocar la cámara, directamente, no quiero enfocar porque hay mucha luz, tengo el botón de encendido, si yo le doy al botón de encendido, se van a encender los tres focos de luz que los tengo configurados ya, pero va a quedar mejor cuando cambie lo que es la escena y directamente nos pongamos con el foco de luz principal y los dos de la misma marca, Waylight, pues todo configurado como lo tengo configurado hasta ahora. Vamos allá. Vale, pues luces, cámaras y acción. Bien, ya tenemos configurado lo que es el trío de focos de luz de la misma marca, de Waylight. La diferencia es bastante grande en cuanto a focalización de la iluminación. Yo he configurado ahora mismo la cámara en los valores que deberían de estar, estoy grabando en Celog 3 con la Canon EOS R7, por lo tanto, esta configuración de color, ahora mismo de grabación, está grabando en ISO 800 nativo, porque es el ISO nominal de esta cámara, y estoy grabando en velocidad de obturación 1 partido 50, porque estoy grabando en 4K 24fps, y estoy grabando en f2.8, que es la apertura mínima que tiene este objetivo, que es el Canon 16mm. Esta configuración de color, pues me da una buena calidad de imagen, la verdad, y sumado a la calidad de este kit de iluminación, pues creo que queda bastante chula la imagen, bastante diferente a lo que venía haciendo con este foco de luz que tenía anteriormente. Aquí, como he dicho, tengo la posibilidad de ir jugando como quiera yo, desde la aplicación, que es un espectáculo, con los focos de luz. Yo tengo el A puesto como el principal, y yo desde aquí me puedo ir directamente a seleccionar todo lo que quiera, lo que es la intensidad, yo puedo subir y bajar la intensidad al máximo, lo tengo puesto un 20%, puedo cambiar lo que es el color, yo desde aquí puedo jugar con los colores directamente, pero lo vamos a poner en cero. Nos podemos ir directamente a seleccionar los patrones de balance de blancos, ya sea soleado, nublado y demás. Yo lo he puesto en manual, en 5200 grados Kelvin, con la cámara puesta en modo balance de blancos también manual, en 5200. He puesto lo que son cámara y foco de luz a los mismos grados Kelvin, para que luego el balance de blancos esté correctamente en edición. Tenemos un montón de opciones en la aplicación para elegir patrones de color, tenemos incluso un buscador, que sería el de color picker, que es este de aquí, que yo, como veis, si selecciono, por ejemplo, esta parte de ahí está detectando ese color, y si yo le doy a pick up, se va a cambiar el color. Está increíble, podemos hasta seleccionar el color que queramos buscándolo. Pero vamos a irnos otra vez a cct, y nos vamos a dejar como estaba puesto. Podemos ir a patrones de predefinidos, lo que son los típicos efectos especiales, pues ahora mismo está puesto en modo flame, podemos poner candelabro, podemos poner televisión, podemos poner SOS, hay un montón de modos, flash, flash, lámpara, no sé esto qué es, color loop, y hay un montón, RGB también hay un montón más, está la policía, ambulancia, bomberos, hay un montón de modos para jugar, podemos seleccionar lo que son los colores por RGB, por un buscador directamente, vamos a ponerlo en normal, y nos vamos a ir a un buscador directamente de color, podemos buscar directamente el color que queramos, y como veis se van a cambiar de color, ¿no? Es una pasada, le podemos poner también por coordenadas, directamente por un deslizador, ¿por qué se ha apagado esto? No sé por qué se ha apagado. Se ha puesto al 0%, no sé por qué. Y podemos jugar un montón con los focos de luz, pero es que no solo con estos, yo puedo seleccionar el B, o el C, que son los que tengo atrás, y podemos hacer exactamente lo mismo. Yo me puedo ir al, por ejemplo, al B, y puedo subirle la intensidad o bajársela. Como veis el fondo de luz es el que se sube o se baja la intensidad. Podemos jugar también con exactamente los mismos valores, podemos ponerle que cambie de color la parte de atrás, como veis va a cambiar, y podemos jugar con los valores de el fondo, ¿no? Voy a ponerlo así como doradito, que me gusta. Y con el C igual, con el que tengo aquí a mi izquierda, puedo también jugar con los valores y cambiar el color a mi antojo. Y es una pasada, ¿no? El poder jugar con los focos de luz directamente desde el móvil, sin tener que estar tocando nada. Yo puedo estar aquí directamente, puedo estar jugando con la intensidad de la luz, si ahora mismo está un 50% es demasiado. Y puedo estar jugando, ya digo, con los valores, puedo incluso apagarlos. Puedo apagar o encender. Y el principal está un 20%, pues está bien. Así que son súper recomendables. La aplicación está directamente en Android. Son súper recomendables lo que son los focos de luz de Waylight. Os voy a dejar un link de compra en la descripción del vídeo. Me ha gustado muchísimo. La calidad es bastante buena. 30W de potencia. No es muy grande, no ocupa demasiado. Es más pequeño que el que tenía antes. Mirad con el que estaba usando antes. Mirad este foco de luz. Es una barbaridad, ¿no? La diferencia. Y este, pues me focaliza más lo que es la atención en mí. Que es lo que al final importa, ¿no? Lo que es la luz. Puedo incluso cerrarle un poquito más. Esperad si me va a caer aquí todo. Puedo incluso cerrar un poquito más esto de aquí. Y como veis, cambia un poquito, ¿no? Y la verdad que me gusta bastante. Voy a poner el B, el C. Lo voy a poner en color azulito. Ahí. Focaliza muchísimo lo que es la atención en mí. Este foco de luz. Y creo que es importante, ¿no? La iluminación es muy importante en los vídeos. Muy importante el sonido. Lo que es la imagen también. Pero la imagen, gran parte de la calidad de la imagen te la va a dar la iluminación. Y con este tipo de focos de luz puedes conseguir lo que realmente estás buscando en tus vídeos. Que es, pues, más calidad, ¿no? Así que poquito más. Espero que te haya gustado este vídeo que he hecho de los focos de luz de Waylight. Que es una marca que pertenece a Viltrox. Ya digo, os voy a dejar un link de compra en la descripción del vídeo. Y yo la verdad que estoy muy contento con ellos. Y poquito más. Así que me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dale un like si te ha gustado. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!